Bueno, estoy cogiendo una ramal del agua que tenemos para beber y para el agua que va a la lavadora. Porque el que tenemos para beber entra por la puerta. Aquí hay una llave, que es la llave de la manguera. Aquí entra para la puerta, para la cocina de beber y lavar los platos. Entonces aquí hay una manguera que va hasta la casa donde está la lavadora. Entonces eso es un trabajo siempre con la manguera, siempre es un coñazo. Entonces un ramal, cobro de 45 y tiro todo esto por allá abajo hasta la casa donde está la máquina de agua, o sea, de energía. Y ahí tenemos la lavadora. Y así ya no hay que estar dando el coñazo. Además casi ya tiene un ramal aquí para cualquier cosa que quiera poner agua en la otra casa, pues tener agua en la otra casa. Y esta es como quedará la cocina. Ahí está la cocina, que era la última cocina que tenía esta casa. Y al lado de la casa, no está nada. Bueno, ya hemos terminado. Aquí veis, este es el agua que viene de los arroyos. Viene de una pulgada y luego la reduzco a media pulgada para que haya presión. Y como dije, va a la cocina. Entonces aquí he hecho una T con una válvula, o sea, con una llave de cierre, de paso. La he abierto, codo de 45 y como ya te dije, ahí van las tubrillas. Vamos a ver ahora cómo funciona. Si no se explotan. Vamos a ver. Hoy en el día está lluvioso, muy lluvioso. Ahí va una pileta. Y esta es la llave. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto. Tengo que sujetarlo con un palo mejor, amarrarlo. Pero bueno, no sé qué presión viene de agua. Ese es el desagüe de la lavadora. Ahí vamos a hacer una arqueta para filtrar el agua. Aunque los jabones son biodegradables, pero vamos a hacer una arqueta. Pues aquí viene el agua. Aquí viene el árbol. El agua que sale y quinta. Bueno, vamos a llevar una muestra, una muestra de lechugas al Rodolfo, porque se la lleve a un amigo mío de este restaurante, Claudio, del Capuchino. Ahora que se lleve a un paro. Ahora que se lleve a un paro de lechugas y él las pruebe y vea si son de calidad para que él pueda tener en el restaurante y entonces nosotros distribuye. Lechuga morada, romana, parís, rizada y rizada morada. Una única caja. Una buena degustación de lechugas. 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 Una buena degustación de lechugas.